Así me siento yo. Bueno, vamos a comenzar con la confrontación entre el ex asesor presidencial Don Blady y el ex asesor del Lunarejo, Don Polvaco. ¡Ey, ey, ey! ¡Momentito! ¿Y a usted quién lo llamó? ¿Quién es usted? ¿Qué? ¿No me reconoces? No, 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 nunca lo he visto. Semejante el lunarzazo que tengo en la cara. ¿Y no me reconoces? ¡Ah! Por el lunar te reconozco, ya sé quién eres ya. El hermano gemelo de Avenza Mesa. ¡Claro, hombre! ¿Ya te había visto? El hermano gemelo de Avenza Mesa. ¡Imbécil! ¡Soy el Lunarejo! Sí, señor Lunarejo. ¿Y qué hace acá? He venido a decirte que este careo no pasa. ¡No pasa! Y... ¡Cuidadito! 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 Entonces, las paredes tienen oído, ¿eh? Ya, ya saben. Sí, sí, sí. ¡Imbécil! ¡No pasa!